¿Qué es la protección internacional para todos los venezolanos? Huir de tu país por luchar por los derechos de tus pacientes y alejarte de tu propia familia por temor a ser asesinado es algo por lo que nadie debería pasar. Por todos los pacientes que no tienen acceso a un servicio de salud de calidad y que tienen que huir a otros países para poder salvar sus vidas, pido protección internacional para todos los venezolanos. Compartimos historias Unimos voces Hagamos nuestra parte